vale nueva bestia divina que tiene a un bonito vamos a leer la primera a mi boca al pajarito éste al principio la segunda ronda y cuando tu hp está por debajo del 60 por ciento a partir de la segunda ronda si tu vida está por bajo el 60 por ciento a ver si aprendemos a leer cuando el pajarito entra en batalla a 1060 en 1069 que bonito en damas de la bestia que ignora la defensa a todos los enemigos y les implica o sea les provoca a un eternal sense que hace esto eternal sense recibe el ataque de la bestia por un 200% como true damage cada ronda bueno pues ya no hace falta leer más no yo creo que con esta línea de aquí lo demás nos importa nada cada ronda 40 por ciento de probabilidad de estunear de estunear cuando recibe un elemental damas 100% de esparcir este efecto a los aliados adjuntos o sea quiere decir que cuando te hacen daño elemental estuneas cuento por ciento de estunear y lo los partes a los aliados supongo ok bueno a un palito total de dura dos rondas y también te proporciona a todos aliados flame of fortune y esto que hace un río fuerte un resto al 10% de max hp cuando recibes un buff hasta tres veces por ronda este de este efecto puede destacarse y damas y damas reducción más un 8% muy bien este también se puede destacar o solo destacar de arriba no lo sé pero a mí con la con lo dentro de la marcha ya me ha convencido aunque más hace vale tres rondas infligo se haría hacerlos les ponen los enemigos con flame of miss fortune que duran tres horas hay tres horas tres rondas que es lo que hace flame of miss fortune cuando reciben un de buffo que en mi caso les meto bastante recibe un extra de buffo que dura una ronda pierde un 8% de su max hp antes de hacer ninguna acción y es activa hasta tres veces por ronda este perfecto se puede stackear blablabla pues nada el pajarito viene sin regalitos sabes dice todos los aliados tienen resistencia al crítico block da match por nuestra más reducción y bueno todo esto subirá un 20% por dos rondas muy bonito esto la habilidad ahora que hace la mierda está la segunda habilidad al principio de la batalla que está supo que es la pasiva no al principio la batalla proporciona a todos los aliados el solar frame solo el frame ataque y defensa un 35% cuando recibes daño por primera vez por cada ronda por cada ronda les quitan dos de de rabia ahorrando a enemigos random y reducen al ataque a los enemigos y el ataque defensa un 10 por ciento por dos rondas hasta que dices un 35 por ciento bastante broken vale por cada 2 por ciento de hp que cualquier aliado pierda el aliado el aliado gana su max hp un 1 por ciento como shield points como les gustan los escudos un máximo un 20 por ciento de tu total hp bueno un máximo por un 20 por ciento los tres aliados con el mayor ataque reciben un dying flame que hace esto da match el daño y el recuperación recibida en la ronda actual será calculado a después de la de la acción de la ronda cuando se calcula nada de tiburis a vale ya entiendo o sea tú estás puesto esto es un poco tricky en realidad porque si mueres durante la ronda pues te jodiste a no no te puede matar pero supongo que no no es tricky o sea está guay porque representa que durante esa ronda todo el daño que recibes pero todo el healing se calcula al final de la ronda entonces el daño es reducido en 10 por ciento y el healing un 10 sube un 10 por ciento supongo que esto quiere decir el beneficio de esto es que durante esa ronda si un personaje tuyo muere o sea hubiera hubiera muerto por un ataque letal no muere sino que morirá a final de la ronda por lo tanto permite que ese personaje ataque aunque no haya atacado el primero supongo que es lo que ganas con este tipo de bus pero bueno aún una inflame de total cuando la plata pues eso cuando su hp esté por debajo pero bueno todo esto es un poco fantasía en realidad porque voy a hacer así lo voy a comprar y vamos a tener 45 piezas en el cajón del polvo el índex de esto con quien es pareja con la última no claro con la que no tiene con el dragón no ni siquiera ya no van con pareja ya les da igual no tengo ni el dragón y han sacado otro muy mal pues ya está se lo quería enseñar esto no hay tiempo para más